Un dominicano la sacaba el viernes. Revisamos el Plátano Power y arrancamos con Atlanta y los Marlins. Atlanta que celebraba su noche latina o noche de los bravos, como ellos los llaman. Así que vamos a revisar la acción porque un dominicano era quien arrancaba a animar la fiesta. Jesús Sánchez en la misma primera entrada le pegaba con todo por el right field. No la busquen más. Es el octavo honrón para Jesús Sánchez que en este partido bateaba de 3-1 con dos empujadas. Y ahí traía a Brian de la Cruz que estaba en base. Jesús Sánchez llega a 23 empujadas y batea para 2-30. Y aquí ponía 2 por 0 el marcador arriba los Marlins. Y si bien no había muchos honrones dominicanos, ayer vamos a ver otras cositas como este partido donde Wander Franco en la misma primera entrada le decía ¡Pincha y agáchate! Y así extiende su racha de partidos envasándose a 39 ya. Este chico que está maravillando grandes ligas. Y en esa misma entrada, corriendo las bases, sentía una molestia y abandonaba el partido. Por esto no era lo único interesante que pasaba aquí porque en este partido Miguel Cabrera llegaba con 7 turnos consecutivos conectando The Heat. Y aquí llegaba el octavo. Increíble lo que está haciendo Miguel Cabrera. Ha recargado sus fuerzas. Está como nuevo. Y en la baja de la cuarta pues seguía con esta racha porque conectaba a Heat al right field. Y fíjense qué manera. 9 turnos consecutivos conectando The Heat y llega a 2973. Y aunque no es dominicano, esto hay que resaltarlo. Y así revisamos esta edición del Platano Power. Ya tú sabes lo que te toca. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!